Amigos televidentes, en este momento nos acompaña en nuestros estudios un doctor a quien le estamos dando la bienvenida en esta maravillosa planta médica que es el Instituto Regional Materno-Infantil Especialidades. Él es médico internista especialista en nefrología y hablamos del doctor Cristian Arias Ramírez. Bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por hacer por la invitación. Estamos aquí para responder cualquier inquietud. El placer es nuestro, sobre todo porque en lo que tiene que ver específicamente con la nefrología, doctor, entendemos que hay muchos temas que aclarar en nuestra población. Además de que IRME, como usted sabe, como la población sabe, tiene una fundación que está precisamente destinada a ayudar a pacientes que son suyos, pacientes renales. Pero vamos a empezar ofreciendo una introducción en torno a lo que es la nefrología y su campo de acción. Bien, por definición la nefrología es una rama de la medicina interna. Es una rama que se encarga directamente del estudio de las enfermedades del riñón. Enfocado básicamente en el funcionamiento del riñón y el mantenimiento de dicha función a lo largo del tiempo. Nosotros, realmente nuestro campo de acción es directamente enfocado en la prevención de las enfermedades del riñón, en el tratamiento de dichas enfermedades luego de su aparición. Y nos enfocamos también en el área de tratamiento directo, ofreciendo soluciones de sustitución cuando el órgano ya ha dejado de funcionar. En este caso, ofrecemos como alternativa de manejo la hemodiálisis, que es una modalidad de manejo dialítico, la diálisis peritoneal y el trasplante como tratamiento definitivo. Bien, doctor. Naturalmente los riñones juegan un papel muy importante, pero entiendo que muchas veces no le damos la importancia que merecen ni el cuidado que demandan. Bueno, hablemos un poquito de ese papel tan importante que juegan los riñones en nuestro cuerpo. Bien, con relación a la función tan ardua que realizan los riñones, realmente es un poco menospreciada con relación a otros órganos, porque quizás la población no entiende las funciones reales del riñón. El riñón, como un órgano noble, realiza múltiples funciones desde el punto de vista orgánico, que hasta cierto punto son desconocidas por la población y es nuestro deber hacerle ver a las personas lo importante de unos órganos tan trabajadores como el riñón, por así decirlo. El riñón se encuentra en la parte posterior, en la parte lumbar, a cada lado de la columna, en número de forma natural son dos, se encuentran dos, tienen forma de habichuela, por así decirlo, forma de alubia. De forma normal el riñón tiene unos diámetros que están realmente muy relacionados en la etapa adulta con un crecimiento normal, donde el riñón mide 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Esas son sus medidas normales o fisiológicas. El riñón dentro de sus funciones, la función más importante, por así decirlo, la que la gente realmente más conoce, es la excreción a través de la orina como producto de desecho de todas aquellas sustancias que luego de que el organismo las utiliza, sus desechos tóxicos o sus metabolitos tóxicos se encargan de eliminarse a través de la orina. La orina es ese vehículo que ayuda a la eliminación de las sustancias tóxicas del organismo. Sin embargo, hay otras múltiples funciones que la gente debe saber que realiza su riñón. Con relación a la parte hormonal, el riñón produce hormonas. Esas hormonas que se producen en el riñón, aunque en escasa cantidad, tienen una preponderancia bastante significativa con relación a funciones orgánicas muy básicas, como, por ejemplo, la regulación de la presión arterial. Las personas quizás no saben que el riñón es uno de los órganos más importantes en el control de los niveles de presión arterial. ¿Y eso por qué? ¿Cómo se da ese proceso? De hecho, el asunto es más bien por la hormona que se produce, que en este caso es la renina, es una hormona nativa del riñón. Cuando se produce en el riñón, esta hormona se encarga de la vasoconstricción a nivel sistémico. Eso se encarga de que las arterias tengan el tono adecuado para mantener los niveles de presión de forma normal. Entonces, esa hormona que se produce en el riñón, cuando el riñón se ve afectado de forma patológica o de forma transitoria o, en este caso, de forma irreversible y permanente, como en el caso de la enfermedad renal crónica, cuando ya el paciente en realidad ha perdido parte de la función renal o su totalidad, pues esta hormona se deja de producir y entonces los problemas a nivel de vasos sanguíneos provocados por la renina empiezan a aparecer. Pero también se da el caso, doctor, que cuando una persona está padeciendo de hipertensión, termina muchas veces y no se atiende con cuidado con los riñones afectados. Eso es cierto. Nosotros quizás no tenemos la costumbre de hablar realmente de las repercusiones de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes en todos los órganos. Con relación a las posibles causas de enfermedad renal, tenemos múltiples causas que pueden causar el daño del riñón a largo plazo. Entre ellas, las más comunes en nuestra población se encuentran la hipertensión y la diabetes. Como decía hace un momento, en realidad la población común no sabe o quizás no está enterada de las repercusiones que pueden tener enfermedades como diabetes e hipertensión básicamente sobre el riñón. Como órgano diana, el riñón se afecta de múltiples formas, pero en el caso de la hipertensión se dañan los vasos sanguíneos. Doctor, usted me va a permitir que lo interrumpa porque quizás hay personas que no manejan términos médicos. Cuando usted dice órgano diana. Órgano diana se refiere a un órgano vascularizado e importante y reemplazable para la vida. En este caso, el corazón, el cerebro, los pulmones, los riñones, el hígado. Excelente. Continúo. Bien, ya aclarado este punto, realmente es muy importante que los pacientes sepan que estos órganos que son importantes, que son insustituibles para la vida, en este caso particular el riñón ejerce parte de esas funciones básicas, importantes, y que realmente en el contexto de que el riñón faltase, nosotros contamos con terapias de reemplazo, a diferencia de otros órganos que tienen terapias un poco más complejas, incluyendo el trasplante de dichos órganos, el riñón tiene como alternativa la sustitución de su función de forma mecánica o artificial, con el hecho de la inclusión de la diálisis, tanto peritonial como hemodiálisis. Exacto, ahí entonces entra ese tema de la diálisis, ¿qué tan complejo es este proceso? ¿Y qué tanta garantía le ofrece al paciente de tener una vida de calidad? Bien, todo proceso como tal de tratamiento de terapéutica tiene sus propias complicaciones. Desde el punto de vista clínico, el paciente que ha perdido la función renal por alguna vía, ya sea desde el punto de vista agudo en algún proceso nuevo, de instauración nueva, o en el proceso crónico de degeneración del órgano, cuando el órgano ya por enfermedades como las antes mencionadas se va degenerando en el tiempo hasta el punto de perder su función, la terapia renal de reemplazo incluye dos o tres modalidades de dicho reemplazo. Tenemos la hemodiálisis, que es la incorporación de un acceso vascular, que puede ser un catéter de hemodiálisis, que en este caso es una vía transitoria de un acceso vascular donde se conecta una máquina de hemodiálisis al paciente a través de un acceso vascular transitorio. En este caso sería la colocación de un catéter en una vía central, en este caso sea yugular, subclavio, femoral. Para estos fines, la máquina que se conecta al paciente, hemofiltra, utiliza toda la sangre o la bulimia del paciente, la pasa por un filtro de hemodiálisis. En dicho filtro se quedan todas las sustancias tóxicas que el riñón ha perdido la capacidad de depurar o de eliminar y entonces esa sangre es devuelta al paciente ya sin esos solutos o sin esos tóxicos. Entonces, eso es un proceso que se demora aproximadamente cuatro horas, donde el paciente de forma asintomática, sin ninguna complicación de ningún tipo, se conecta a través de ese vía de acceso vascular y recibe su terapia de hemodiálisis o su sustitución, en este caso, de hemodiálisis, su terapia de hemodiálisis. ¿Un paciente con enfermedad renal crónica tiene que vivir bajo este tratamiento? Sí, hay diferentes estadiajes. El paciente de enfermedad renal crónica no entra a una terapia de reemplazo de inmediato. Es una patología que se va estadificando. Nosotros utilizamos escalas a través de las que nosotros podemos dimensionar el daño renal y estadificar al paciente o encasillarlo en un grupo específico y a ese grupo específico se le da seguimiento en el tiempo. Luego que el riñón de forma escalonada va perdiendo la función, entonces el paciente cambia de estadiaje y en ese cambio de estadiaje hasta llegar al estadio 5, que es el estadio terminal donde la función del riñón ha dejado de forma irreversible, en el caso de la enfermedad renal crónica, cuando el riñón por múltiples causas ha dejado de funcionar de forma irreversible. Dicha función ya no se recuperará a menos que se reemplace. Y ahí quiero entonces entrar, doctor. Entonces ahí entra la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante como solución definitiva, que es lo que realmente nosotros perseguimos, pero que en nuestro país lamentablemente tenemos múltiples problemas. Porque lamentablemente en nuestro país no tenemos esa cultura de donación. Es cierto. Y yo quiero que usted me diga, me hable un poquito con relación a eso, quién puede donar, qué tan seguro es, porque yo me debo, claro, las razones son obvias, me debo desmotivar porque con eso ayudo a que otra persona viva. Sí, es así. Pero, ¿qué tanto pudiera afectarme a mí? ¿Qué tanto pudiera disminuir mi calidad de vida? Realmente en la actualidad uno de los procedimientos más seguros que se tienen desde el punto de vista médico y clínico es el trasplante de órganos, en este caso el trasplante renal. Ofrece una seguridad por encima del 85% con relación a la supervivencia del donante, muy por encima del 90%, donde se selecciona no el donante, digamos, coyuntural del paciente, sino el donante que realmente cumpla con los requisitos, tanto de salud como desde el punto de vista clínico. ¿Cuáles son esos requisitos, doctor? Los requisitos básicos es la compatibilidad, la histocompatibilidad, o sea, los tejidos deben ser realmente compatibles hasta cierto punto, porque existen donantes que no son 100% compatibles y que mediante ciertos procedimientos y protocolos se puede aproximar una compatibilidad aceptable para ejercer el trasplante, porque sabemos que hay trasplantes de pacientes vivos y pacientes cadavéricos, o sea, pacientes ya, donantes ya de pacientes de muerte encefálica que no necesariamente son relacionados, en la mayoría de los casos no lo son. El donante vivo por lo general tiende, aunque no en el 100% de los casos, tiende a ser un donante relacionado, o sea, un familiar directo de la persona que comparten ciertas similitudes desde el punto de vista del tejido por tener una misma línea genética o proceder del mismo linaje padre-madre, compartir el mismo grupo de sangre, y en este caso en particular, si el individuo que es donante mantiene ciertos estándares de salud, el trasplante no le representa ninguna comorbilidad extra. O sea, el paciente que dona, que recibe una donación de un familiar es por encima del 95% la seguridad de que su familiar no va a tener ninguna repercusión a partir de la donación del órgano. Ahora bien, para el que recibe el órgano, sí ya pueden existir complicaciones que están relacionadas muy con su perfil inmunológico, qué tan bien el paciente se encuentra desde el punto de vista de salud al momento de recibir el riñón. Sabemos que como es una enfermedad crónica que recibe un tratamiento de sustitución, a veces hasta por largos periodos de tiempo, el sistema inmunológico se adapta, y al recibir un órgano nuevo, pues existen complicaciones que pueden darse antes del trasplante, durante el trasplante y después del trasplante. Con relación al donante, pues solamente el hecho de retirar el órgano, el paciente conserva su función porque no lo había recalcado, pero el riñón trabaja en conjunto, son dos, pero trabajan como un solo. En el caso de que por una patología existiera un solo riñón funcionando, el riñón funcionando se encarga de suplir la demanda del riñón faltante. En el caso de un individuo sano, quizás la repercusión hemodinámica, o sea, de la parte de regulación de presión arterial hormonal y todo lo que les comenté al inicio, pues no se vería afectada si el paciente mantiene un buen estado de salud. Por lo general, los pacientes que se seleccionan con un perfil de trasplante necesitan obligatoriamente tener un perfil valorado de salud y estabilidad con relación a su parte bioquímica y clínica sin agregar comorbilidades porque el trasplante más bien es un acto de amor hacia el prójimo. Así es. Nosotros desde Irmia Salud seguiremos trabajando en esta campaña de crear conciencia en diferentes temas y de manera especial en este tema de la donación. Vamos a cambiar un poquito el ángulo, doctor, y hablemos de litiasis. ¿Cuántas piedras en los riñones? Gente joven, adulta, mayor, ya es una cuestión de edad. ¿Qué es lo que está pasando? Realmente la litiasis renal es una de las patologías desde el punto de vista de nefrología más comunes. Representa más del 70%, mucho más del 70% de las visitas a emergencia por parte de los pacientes. Las manifestaciones clínicas de la litiasis son múltiples, pero por lo general se enfocan en el dolor lumbar que el paciente tiene o en la zona del riñón. El paciente puede presentar además del dolor lumbar, puede presentar náuseas, vómitos, o sea, malestar desde el punto de vista gastrointestinal. Si está asociado a algún proceso infeccioso o alguna otra patología de base, se pueden desarrollar múltiples síntomas que pueden a veces confundir con dolor abdominal, dispepsia, malestar o disconfort a nivel de la zona abdominal con un dolor que se puede presentar de forma difusa. El dolor del riñón en este caso procede de la fosa lumbar por lo general por la inervación que éste tiene de forma natural, pero el dolor puede ser irradiado. Irradiado significa que se presenta en la zona lumbar y posteriormente se puede trasladar hacia la zona inguinal, hacia la zona abdominal o en este caso hipogástrico, abdomen bajo. Desde el punto de vista de frecuencia es la patología, por así decirlo, más común que nosotros podemos ver a nivel de consulta y es una de las patologías que más representa visitas a la emergencia por el tipo de sintomatología que se presenta. ¿Qué pudiera estar incidiendo, doctor, en este aumento? Bien, se trata de componentes desde el punto de vista multifactorial, o sea, hay múltiples causas por las cuales los pacientes pudieran presentar litiasis renal. Sin embargo, la mayoría de los componentes de la litiasis están asociados mucho a los hábitos alimenticios del paciente, a lo que el paciente ingiera, a lo que el paciente come. Y posteriormente se pueden aparecer o desarrollar a partir de enfermedades que el paciente tenga. Tanto la diabetes como la hipertensión, por el tipo de patologías de las cuales se trata, pueden asociarse con mucha frecuencia a la aparición de litiasis. Los pacientes obesos por lo general o en sobrepeso tienen cierta tendencia a desarrollar litiasis renal. Por un asunto más bien del descontrol desde el punto de vista metabólico y dietético, porque un paciente obeso tiene una tendencia a no comer de forma saludable, obviamente, y eso predispone a que su riñón empiece a experimentar cambios a partir de eso. La hidratación pobre del paciente es otra de las dificultades que nosotros manejamos con relación a la aparición de la litiasis. Como que no tenemos una cultura de ingerir mucha agua. Realmente, si nosotros no tenemos una cultura de tomar o de tener una ingesta de líquidos adecuada, nos vemos en la siguiente dificultad de periodos hasta cierto punto intermitentes de deshidratación durante el día. Entonces, esas sustancias que se encuentran de desecho se van acumulando por la falta de solubilidad. O sea, cuando el riñón empieza a disminuir el volumen de orina que se tiene en 24 horas, por ejemplo, esos solutos o esas pequeñas sustancias se van unificando por la falta de disolvente. En este caso, el agua. Si usted se encuentra en un estado de deshidratación frecuente, por no consumir la cantidad de líquidos de forma adecuada, esas moléculas se van unificando hasta el momento en que se nuclean y forman un cálculo. O sea, la palabra piedra realmente viene de la parte del algor popular. Sin embargo, al momento de la expulsión es literalmente una piedra. Porque duele bastante. Sí, es literalmente una piedra por el tipo de formación que tiene, porque tiene un núcleo. El cálculo tiene un núcleo y a partir de ese núcleo se van agregando otros elementos hasta que adquiere tamaños y forma de roca. Y sobre el tamaño le quiero preguntar, ¿qué tan grande puede llegar a ser un cálculo renal? Eso dependerá mucho de sus componentes. O sea, existen diferentes tipos de cálculo. Lo que pasa es que no hay la, digamos, la costumbre de investigar el componente del cálculo. Con relación al tamaño de los cálculos, es muy variable realmente y va a depender mucho del tipo de componente que lo conforme. En este caso existen diferentes tipos de cálculo de acuerdo a su material de composición y entre ellos se encuentran los cálculos que son exclusivamente de ácido úrico. Que son bastante comunes. Los pacientes que ya tienen problemas de hipertensión, diabetes y obesidad, tienen una tendencia a tener valores de ácido úrico elevado. También los pacientes que tienen enfermedad renal crónica pueden desarrollar con el tiempo, si todavía tienen la función renal residual, o sea, la capacidad de orinar. Si todavía la mantienen, pueden desarrollar litiasis renal por la falta o por la disminución de la eliminación del ácido úrico a través del riñón. Entonces, por poner otros ejemplos, el oxalato cálcico es otro de los materiales que pueden componer la estructura del cálculo. Y por lo general el calcio es el elemento que sirve de cohesión, es el elemento donde forma el núcleo de la mayoría de ellos. Y estos cálculos a su vez se van agregando los demás componentes. El calcio viene siendo el elemento que le da sostenibilidad y le da la estructura pétrea, la estructura de piedra. Es cuando el calcio se une, es que el material entonces se vuelve como lo conocemos. Una explicación bastante edificante en torno a la litiasis. Vamos a hablar un poco, doctor, en torno a los quistes, que no es lo mismo, pero quizás pudiera padecer la misma sintomatología. Volviendo al tema, los quistes realmente son otro de los motivos por los cuales los pacientes acuden, pero en este caso no a la emergencia, sino a la consulta. Son hallazgos que se encuentran desde el punto de vista circunstancial o coyuntural, por lo general los pacientes no conocen de su existencia. Hay diferentes formas de presentación de la enfermedad quística, se llama enfermedad quística del riñón. Esta enfermedad quística tiene varios espectros desde el punto de vista de enfermedad, porque existe la enfermedad poliquística del riñón, que es cuando el riñón, de forma hereditaria, el paciente adquiere el gen, adquiere un gen que se encarga de la proliferación de quistes a lo largo de toda la estructura del riñón, que con el tiempo, esa estructura va a arropar todo el riñón con múltiples quistes, que se puede presentar de forma unilateral o bilateral. Los quistes en la enfermedad quística renal, en este caso hereditaria, se heredan tanto de forma unilateral, o sea, en uno o en ambos riñones. Entonces, posteriormente el paciente puede desarrollar cierto grado de enfermedad renal crónica, porque los quistes degeneran la estructura renal y por ende disminuye su función. Hay otro detalle a considerar que en realidad la enfermedad autosómica dominante del riñón no es tan común como se cree. Existen ahí múltiples casos donde los televidentes pueden corroborar lo que estoy diciendo, con el conocimiento de familiares que tienen la enfermedad. Y posteriormente, en una segunda o tercera línea de familiares, desarrollan la enfermedad también. Entonces, mi papá tuvo quistes, tuvo una enfermedad quística o la tiene. Yo o cualquiera de mis hijos probablemente la desarrolle. En un porcentaje bastante alto se dan esos casos. Pero lo que sí es común es la aparición de quistes únicos, no poliquistosis, en este caso múltiples, no. Quistes únicos que se pueden, digamos, presentar en cualquier parte de la estructura del riñón y que no representan una alteración en la función del riñón. Como bien digo, si no se altera la función, el quiste puede desencadenar ciertos problemas a largo plazo si aumenta de tamaño. Cuando el quiste aumenta de tamaño, entonces ahí se pueden presentar múltiples complicaciones con la relación a la compresión de estructuras vecinas. No en la función renal, sino en la compresión de estructuras vecinas. En este caso uréteres o la parte abdominal. Y los quistes pueden tener infecciones y pueden tener hemorragias dentro del quiste. El contenido del quiste es básicamente orina en la mayoría de los casos. Es un contenido líquido que en su contexto clínico, el quiste único o simple no representa ninguna repercusión a la función del riñón, por lo menos en el momento del diagnóstico. Son hallazgos que luego que se conocen hay que darles seguimiento para luego, posteriormente evaluar la función renal. Doctor, ¿cómo yo puedo detectar un quiste ya finalmente? ¿Produce dolor? Sí, mira, con relación a la parte del diagnóstico, la enfermedad quística renal obviamente tiene que diagnosticarse por imágenes. En este caso, como le dije, es un hallazgo casual que por lo general... O sea, que puede ser que ya cuando el paciente lo detecte viene a estar ya... Sí, puede tener incluso si el paciente es el típico paciente que no acude a consultas de medicina por lo general... Por ningún motivo, preventiva, ni tampoco terapéutica. A veces hay pacientes que teniendo enfermedades de algún tipo no van a los médicos. Pero es un hallazgo fortuito, un hallazgo que se puede encontrar de forma casual, donde no necesariamente el paciente tenga síntomas sobre ello. Es un diagnóstico que se realiza por imágenes y que luego que se evidencia su presencia debe ser referido al nefrólogo para valorar entonces la dimensión clínica del quiste. Si comprime estructuras, si se encarga, si se encuentra infectado, si está relacionado o no a alguna sintomatología, ya eso es menester del nefrólogo que evalúa el caso. Bien, doctor, pues han sido unas explicaciones bastante amplias, bastante claras. Ya usted lo sabe, el doctor Cristian Arias Ramírez se suma al staff de especialistas del Instituto Regional Materno-Infantil Especialidades Médicas IRMIE, especialmente, ¿verdad?, nefrología, que es un enfoque que IRMIE ha dado de manera especial a través de su fundación para ayudar a pacientes renales. Doctor, yo quiero que usted no se vaya de aquí sin decirle a nuestros amigos televidentes cuáles son los días de su consulta, algún número de teléfono. Estamos a la disposición aquí en el edificio de consultas, en el tercer nivel, en el consultorio 3B. Nos encontramos ahí lunes, martes y jueves en horarios de 8 a 1 de la tarde y estamos a su disposición en lo que nefrología se refiere. Ya usted lo sabe, un médico joven, pero con bastante experiencia, ya usted lo vio a través de sus explicaciones, maneja al dedillo todo lo que tiene que ver con medicina interna y nefrología. Así es que gracias a ustedes por la sintonía, nosotros continuamos con el desarrollo del espacio. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.